¿Tú nunca le has pedido algo así? Escúchame, mira, ese tipo de cosas yo no las voy a ventilar y tampoco las voy a hablar. Imagínate a sus futuros novios cuando vean este video y quieran un beso conmigo. Desde un punto de vista sociocultural, la mayoría te va a decir que no, pero si hablamos desde lo fisiológico, sí, porque en esta zona hay muchas terminaciones nerviosas. Incluso es una zona donde el hombre puede sentir más placer que la mujer. ¡Repareza! ¡Ay, pa' todo gusto, hermana! Tú sabes que escandalizarnos o ponernos mojigatas es por las puras. Pero la risa que nos ha dado, caracho, los damnificados del audio están indignados. Hemos hecho nuestras llamadas para seguir con el raje, así que atenta porque hasta tips te vamos a dar. Para esa hija, entendemos si después de esto vas a querer meterte debajo de tu bolsón por un año. Y es que cuando una está hecho borra dice pura tontería. Aunque dicen que los borrasitos dicen la verdad. ¡Señor editor, suélteme ese viral! Mucha madre, lo peor de todo es que la gente en redes sociales ya sabe de qué pie coge a Vanessa, ¿no? Y que una damita princesita, pues, nunca ha sido, ¿no? Y por redes, déjame decirte que no han sido nada tan amables. ¿Qué se puede esperar de Vanessa si siempre ha sido vulgar? ¿Y quién es esta señorita? Hay tantas Vanesas y Pamelas que ya no se sabe quién es quién. Y todas son unas vulgarotas y corrientonas de lo peor. La que se vende por una cartera. ¿Qué se puede esperar de esa mujer? ¡Qué vulgar! Imagínate a sus futuros novios cuando vean este video y quieran un beso con lengua. Pero si hay algo que teníamos que hacer, era buscar a los afectados, a los que han acusado de que les gusta que les hagan como el perro bebe agua. O sea, que les gusta que les laquen el chupetín. Es un tema que hay que aclararlo, decirlo, resolverlo. ¿A tú nunca le has pedido algo así? Escúcheme, mira, ese tipo de cosas yo no las voy a ventilar y tampoco las voy a hablar. Eso no quita que sea de mal gusto, obviamente, ¿no? Pero ella tiene que hablar. Hasta ahora no entiendo. ¿Por qué no dice que no? Tal vez Fabi este quiere echarle un poco de aceite a la situación. Entonces nunca le has hecho un pedido de ese tipo a Vanessa. No voy a hablar con respecto a ese tema. En serio. No voy a ni afirmar ni crear absolutamente nada. Es responsable de lo que dice, es responsable de lo que hace. Como te digo, yo no tengo la relación con ella. Insisto. Fácil hubiera sido que diga que no, ¿no? Pero para mí que veían por ahí tutoriales de cómo pasarle una sobadita al ex de Karol G a D.A. La verdad es que nosotras, las zapas, estábamos sorprendidos porque nunca nos hemos cruzado con uno así. Y por esa razón le consultamos a nuestra zap especialista, la sexóloga Erelin Gómez. Desde un punto de vista sociocultural, la mayoría te va a decir que no. Pero si hablamos desde lo fisiológico, sí, porque en esta zona hay muchas terminaciones nerviosas. Incluso es una zona donde el hombre puede sentir más placer que la mujer. Y si hablamos de, a nivel interno, es lo que conocemos como el punto P. Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque también por allí hay muchas bacterias. Ya ven, no es tan trágico. Hasta tips te están dando. Hay que reírse nomás. No nos queda de otra porque si tú no te ríes, las redes sociales lo van a hacer por ti, ¿no? Si no, díganle al pobre Tomate que todos lo van alucinando. Qué asco que algo así te esté lamiendo las cuatro letras. Y ahora, ¿cómo me quito la imagen mental de imaginar a Tomate Barraza en cuatro mientras le hacen lo que dice su ex? Ese sí no quiso decir ni pío. Nos colgó el fondo más rápido. Los hombres tienen mucha presión a nivel social de cómo deben comportarse. Pero dentro de la vida sexual es muy importante el disfrute. Y yo solo puedo decir que esos deportes, si no juego, hermana, ni así se la ven con lejía. Pero tampoco hay que juzgar a las que sí les gusta la mira olímpica, ¿no? No, son gustos y colores. Pero eso sí, lo que estoy esperando ahorita es la respuesta del serenazgo. Eso sí hubiera sido interesante. Ya, 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 ya. Paleteame que soy realidad. ¿Qué? Paleteame que falta de respeto con la autoridad. Y no estamos preguntando ni cuestionándonos los gustos y planteles de cada uno que mientras dos estén de acuerdo en la intimidad, los demás y las opiniones del resto salen sobrando, no hay nada de qué avergonzarse ni de qué no orgullecerse. Simplemente son gustos de cada cual y las dos personas involucradas, las que quieran estar involucradas, son las que deciden. Los demás estamos aquí zapeando. Pero lo peculiar sí es que ella lo diga gritándolo con la cara. Innecesario, vulgar. Es innecesario, desubicado. Contar las intimidades de otro. Totalmente, ¿no? Claro, pero que hagan lo que quieran. E ir con la misma pregunta a donde el policía preguntarle que está viniendo a cumplir con lo suyo y que no se espera pues encontrarse con una pregunta de este tipo de Vanessa López, ¿no? Ahora, sus ex no tienen por qué salir a declarar ni a aclarar ni a decir absolutamente nada. Forma parte de su intimidad que Vanessa López en la calle y a grito pelado para que se entere todo el vecindario ha hecho público. Es algo que háblenlo. Oye, ¿cómo le soltó la mano el Johnny? ¿Cuánto le durará? Ahora va a ser Vanessa la que le va a tener que regalar algo. ¿O hacerle algo? Yoni, Yoni. Yoni me meto. Pero ya sabes qué hacer, Vanessa. Sí, ya sabes, ya. ¿No? ¿No saben qué? Ella se expone a que uno de estos, un día de cruce, di una pachotada cerca de ella en la intimidad y no le va a gustar. Si hubiese sido un hombre el que por la calle va diciendo lo que le gusta a su ceja, lo que hubiese sido como lo hubiesen lapidado, ¿no? Pero, como es Vanessa López y a todo le encuentra excusa y todavía nos busca a nosotros responsables de las desubicaciones, porque así es ella, ¿no? Tiene la cara de hacernos responsables de lo que ella a grito pelado hace en la calle. Pues ahora, Yoni no, porque ya le soltó la mano y dijo que ya no tiene nada que ver con él. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso también, ¿no? Es una pelea, seguramente le ha molestado que haga público sus preferencias. No lo sé, pero ya verán ellos cómo se arreglan.